Saludos, buenas tardes, 13 horas 30 minutos. Aquí comenzamos una nueva edición de Todo Deporte en la sintonía de Radio Torrepacheco, edición correspondiente a hoy miércoles 8 de febrero de 2017. Como siempre reciban los saludos cordiales de Paco Jiménez, técnico deportivo de la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Torrepacheco. Buenas tardes Paco. Hola, buenas tardes, muchísimas gracias. En el control técnico de sonido nuestro compañero José Antonio Almagro y ante este micrófono Teodoro Fructuoso. Vamos a comenzar, como siempre, con el relato de los titulares de esta edición de Todo Deporte. Hoy hablaremos de estos temas. El próximo sábado 25 de febrero, en jornada de mañana y tarde, se celebra la vigésimo tercera edición del Duatlón Villa de Torrepacheco por las calles del municipio. El director general de Deportes, Alonso Gómez López, ha visitado las instalaciones deportivas de Torrepacheco para ver los nuevos proyectos deportivos del municipio. Roberto Olledo Saura, coordinador de la piscina cubierta de Torrepacheco, nos hablará sobre el campeonato de natación celebrado los días 28 y 29 de enero. La asociación Prometeo de Torrepacheco sale a las calles con la que será su cuarta carrera popular solidaria. Será el próximo domingo, día 30 de abril. Los alumnos de secundaria del Colegio de Dolores de Pacheco representaban al municipio de Torrepacheco en el campeonato regional de campo a través en Puerto Lumbreras. Alicia Rubio, integrante del club atletismo Torrepacheco, nos hace la crónica sobre la primera carrera popular Villa de Santa Rosalía, disputada en esta pedanía el pasado 28 de enero. El Colegio Hernández Ardieta de Roldán gana la fase municipal Alevín, 10-11 años, jugando al atletismo masculina y femenina, celebrada el pasado 31 de enero. Y vamos al apartado de crónicas. En este programa hablaremos del club de amigos del baloncesto de Torrepacheco y, como no, su entrenador Paco Yáñez nos hace la crónica y la previa del próximo partido. También hablaremos del Jimby Roldán Fútbol Sala, que juega en casa contra el Majadahonda. Será el domingo, día 12 de febrero, en el pabellón Gabriel Pérez de Roldán. El Balchicas Atlético, que como todos ustedes saben, milita en la preferencia autonómica, jugará en el Polideportivo Municipal Los Cipreses contra el Caravaca Club de Fútbol, también el próximo domingo 12 de febrero. Y para terminar las crónicas, el Torrepacheco preferente de fútbol Sala nos hace llegar la crónica del partido junto con unas emotivas palabras. Y por último, en el apartado dedicado a entrevistas, hoy tenemos con nosotros a Félix Nieto. Buenas tardes, Félix. Muy buenas tardes. Félix es integrante de la asociación y practicante del equipo Airsoft Pacheco, un juego y deporte de estrategia basado en la simulación militar. Este es el sumario de todo deporte que comenzamos a desarrollar para todos ustedes en estos momentos. Como adelantábamos al principio del programa, el próximo día 25 de febrero, en jornada de mañana y tarde, las instalaciones municipales del Velódromo serán la sede oficial del Duarlón Villa de Torrepacheco. Se encuentra dentro del calendario de competiciones de la temporada 2017 de la Federación de Triarlón de la Región de Murcia. Más adelante daremos la forma de inscribirse a la carrera para los federados y los no federados y la página web a la que deben dirigirse. Cambiamos de tema. El director general de deportes, Alonso Gómez López, ha visitado las instalaciones deportivas de Torrepacheco junto con el alcalde de este municipio, Antonio León, y el concejal de deportes, Raúl Lledó. El primer edil ha mostrado a Gómez los terrenos del antiguo radar del ejército y que el regidor pretende que sean terrenos destinados a zona de equipamiento deportivo y de ocio. En una primera fase se quiere construir una pista de atletismo. Asimismo, el alcalde ha mostrado su interés en poner en valor el velódromo y para ello el próximo 25 de febrero se va a realizar en estas instalaciones la vigésimo tercera edición del Duatlón Villa de Torrepacheco. Roberto Olledo Saura, coordinador de la piscina de Torrepacheco, nos hace estas declaraciones sobre el campeonato de natación de invierno celebrado el pasado 28 y 29 de enero en la piscina municipal cubierta de Torrepacheco. Estas son sus palabras. Hola, buenos días. Un día más nos encontramos en la piscina cubierta municipal de Torrepacheco y tenemos el placer esta mañana de sábado de tener con nosotros al coordinador de la instalación, Roberto Olledo. Hola, Roberto, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Como viene siendo habitual, Roberto nos va a hacer una crónica de lo que fue el campeonato regional de invierno el pasado día 28 y 29 de enero. Roberto, ¿qué nos puedes aportar al programa Todo Deporte? Muy buenos días otra vez. Pues mira, la verdad que fue un fin de semana lleno de deporte muy completo. Fue una jornada de sábado durante todo el día, fue una jornada también de domingo en jornada de mañana y la verdad que pudimos disfrutar de uno de los mejores deportes, uno de los deportes más completos aquí en el municipio de Torrepacheco, donde se dieron cita en la instalación de la piscina cubierta más de 200 nadadores y 14 clubes de natación de toda la región de Murcia. Hay que decir que este campeonato es un poco especial, porque no es que se reunieran en la instalación más de 200 nadadores, sino que se reunieron los mejores nadadores de la región de Murcia, ya que para acceder a este campeonato, dado el rango que tiene y la importancia que tiene este campeonato, estos chicos necesitan superar una serie de tiempos, cubrir unos tiempos personales para poder acceder a esta instalación. Por lo tanto, como decimos, no es un campeonato cualquiera, es un campeonato donde vienen los mejores nadadores de toda la región de Murcia y por supuesto es un placer tenerlos aquí y haberlos disfrutado en este deporte tan bonito de la natación. Dice de ello, el sábado por la mañana estuve aquí en la instalación, se pudieron vivir momentos muy emotivos, los chavales disfrutando, el ambiente estupendo, se respiraba deporte, se respiraba los chavales como superaban con crece sus expectativas, como sus entrenadores se volcaban por completo. Roberto, ¿te sientes orgulloso de haber colaborado o haber organizado este campeonato aquí en la instalación? Hombre, por supuesto, ya son muchos los años en los que desde la instalación de la piscina municipal cubierta, desde la empresa alternativa de Levante, que es la empresa gestora de la instalación, son muchos los años que llevamos colaborando y participando en este tipo de eventos, en este tipo de campeonatos, no sé si son ya cinco o seis ediciones las que se están celebrando en esta instalación de este campeonato regional de invierno. Para los que vivimos y amamos el deporte en general, es un placer y es una satisfacción poder disfrutar de este deporte. ¿Tienes previsto que la instalación o que la piscina organice algún evento de estas características de aquí a final de temporada? Pues sí, tenemos programado, igual que años anteriores, como hemos dicho, que ya vayamos muchos años colaborando con esta federación de natación de la región de Murcia a la hora de celebrar las competiciones oficiales. En junio, si no recuerdo mal, es la época en la que se celebra otro campeonato regional, pero de niños un poquito más chicos, el campeonato regional Promesas, que es un espectáculo el poder disfrutar de ellos también. ¿En qué ayuda este tipo de eventos a la instalación, a la piscina cubierta municipal de Torrepacheco? Bueno, pues siempre es una ayuda el que la gente del Torrepacheco, los vecinos del municipio, puedan disfrutar y puedan conocer este bonito deporte. Aquí se vienen, como hemos dicho, en esta instalación, vienen los mejores nadadores de la región de Murcia y es bonito cómo ver la gente del municipio se acerca a la instalación y puede disfrutar y puede ver y sentir de cerca esta instalación y este deporte. Muy bien, Roberto. Pues me gustaría, si quieres añadir algo más. Pues mira, decirle a los vecinos del municipio que, bueno, la instalación está abierta, de lunes a viernes, durante todo el día, de siete y media a once de la noche, los sábados por la mañana también, en jornada de mañana, de nueve a una, que pueden, que disfruten de este deporte, que conozcan este deporte, que estamos disponibles para ellos y no solamente en el ámbito competición, sino que la natación, como todos muy bien sabéis, es un deporte saludable, el deporte más sano para todo el mundo. Y que, bueno, que aquí estamos para lo que necesiten, para salud, para competición, para tonificación, para todo lo que necesiten, no solamente en el tema de agua, sino también con las actividades de gimnasio que tenemos en la instalación. Por supuesto. Como dice Roberto, doy fe de ello. La instalación municipal cubierta, la piscina, en este caso, aporta un beneficio no solo como deporte, sino también como terapia, como otra alternativa, como un deporte regenerativo para otros deportes, no solo el que hace natación, sino el que hace ciclismo, el que hace carrera, sirve como un entrenamiento de regeneración, un entrenamiento de recuperación, y qué decir de sus técnicos, por supuesto, conocidos aquí en el municipio de Torre Básico por todos. Y muchísimas gracias. Pues nada más. Hasta aquí ha sido todo. Muchísimas gracias, Roberto, por tus palabras. Desearte mucha suerte en tus proyectos. Un saludo. Hasta siempre y buenos días. Muchísimas gracias a todos vosotros. Buenos días. Están ustedes escuchando todo deporte en la sintonía de Radio Torre Pacheco. Vamos a hablarles ahora de la asociación Prometeo, que sale a la calle y os invita a todos los ciudadanos de Torre Pacheco a disfrutar de una jornada solidaria y deportiva. Será la cuarta carrera popular solidaria de Prometeo, que se celebrará el próximo 30 de abril por las calles de Torre Pacheco. Este año el eslogan es muy sugerente. Pon una sonrisa en tu vida. Seguimos con los titulares, como anunciamos al principio. Los alumnos del Colegio de Dolores de Pacheco, nuestra señora de los Dolores de secundaria en este caso, representaban al municipio de Torre Pacheco en el campeonato regional de campo a través, dentro del programa anual de deporte escolar. Fue el pasado 1 de febrero en Puerto Lumbrera. Después de una jornada estupenda, fase municipal, los chavales de secundaria representaban en el cross al municipio de Torre Pacheco. Los benjamines de 8 y 9 años se están preparando para representar al municipio de Torre Pacheco el próximo día 22 de febrero en la final regional denominada Jugando al Atletismo Masculino en Yegla. Alicia Rubio, integrante del club al atletismo Torre Pacheco, nos hace la crónica sobre la primera carrera popular Villa de Santa Rosalía el pasado 28 de enero, después de proclamarse campeona en la categoría absoluta femenina. Hola, buenos días. Aprovechando que estamos en la piscina cubierta de Torre Pacheco y se encuentra nadando la recientemente ganadora de la carrera popular Villa de Santa Rosalía, Alicia Rubio, integrante del club atletismo Torre Pacheco, para que nos haga una crónica de la carrera del pasado 28 de enero. Hola Alicia, buenos días. ¿Qué tal estás? Hola, muy bien Paco. Encantada de estar aquí con vosotros, como siempre, como todos los sábados. Gracias Alicia. Menudo subidón, ¿no? Salir en todos los medios, portadas de comunicación del municipio de Torre Pacheco, ¿no? ¿Cómo viviste la carrera del pasado 28 de enero? Bueno, sí, es emocionante, pero lo más emocionante fue poder disfrutarla, poder colaborar con nuestros vecinos de Santa Rosalía, con la comisión de fiestas, que hicieron un esfuerzo muy grande por intentar sacar adelante una carrera que no es fácil. Tuvieron la ayuda que pudieron. Yo desde aquí quiero pedir a todos los vecinos que el año que viene les ayude mucho más a Basilio, que hizo un trabajo excelente. Necesito más ayuda, tenemos que decirlo, porque, bueno, por decir alguna cosilla en algunos tramos, nos perdimos un poquito, pero bueno, al final disfrutamos de la carrera, hicimos todo lo que pudimos y fue una carrera brillante. Yo estuve hablando con Basilio un momento después de terminar la carrera y, sí, efectivamente, como dice Alicia, hubo tramos donde ellos tenían balizada toda la zona, pero por motivos del viento que hacía, hubo tramos donde las vallas se habían caído y, bueno, le faltaba personal para cubrir esos puntos. Pero, bueno, por lo demás, todo genial. He visto las fotos en los medios de comunicación, Alicia, parece que estés ganando carreras todos los días con esa cinta colgada de los hombros. De verdad, es un gustazo verla. ¿Se hizo pesada la carrera? ¿Se hizo corta? ¿Cómo se hizo la carrera para ti? No, personalmente pesada, nada de pesada, porque intentaba disfrutar de cada momento, intentaba exprimirme al máximo, darlo todo, una carrera corta, como dice la persona que me está entrenando. Hay que darlo todo, hay que ponerte al máximo de pulsaciones y eso es lo que intenté. El único problema fue el viento, que la verdad es que se hizo en algunos tramos muy pesados porque correr contra el viento es bastante duro. Pero, bueno, yo intenté seguir, 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 seguir. No miraba, no pensaba, solo seguía, seguía corriendo. ¿Disfrutaste la carrera, que sería lo más importante en este caso? Sí, sí, disfruté, disfruté de las sensaciones, disfruté del calor que nos vio todo el pueblo, todos los amigos y vecinos de Santa Rosalía, lo disfruté. Bueno, cuando saliste de la línea de salida, ¿con qué pensamiento, con qué objetivo salías de línea de salida? Bueno, pues salí con el pensamiento de, era una carrera de 6 kilómetros 300, quería hacerlo en menos de 30 minutos, al final me salió en 29 y poco, o sea que muy contenta. Mañana vas a los Alcáceres, no sé si sabes que hay una carrera solidaria para los damnificados por el temporal del pasado diciembre. ¿La vas a correr o te esperas ya a tu siguiente carrera? Bueno, por motivos familiares no voy a poder estar en los Alcáceres, pero desde aquí quiero incentivar a todo el mundo que pueda que asista a esa carrera, porque es una carrera solidaria, además de disfrutar, pues para recaudar fondos para los damnificados de los Alcáceres, nuestro pueblo vecino y querido. También quiero, perdona Paco, también me gustaría, bueno, pues motivar a todo el mundo que lo desee, que quiera empezar en este mundo de correr, de hacer cualquier tipo de deporte, recordar que además de mañana, como dice Paco, la carrera de los Alcáceres, el día 11, la semana que viene, también tenemos otra de los Alcáceres. En esta ocasión se trata de una carrera de 100 kilómetros, asusta lo de 100 kilómetros, pero lo bonito de la carrera es que se puede hacer por equipos. El año pasado, la recomiendo porque el año pasado la hicimos con un grupo de amigos y hacíamos, cada persona hacía 10 kilómetros, 10 kilómetros por el bonito paseo de los Alcáceres, más bonito ahora porque necesita que le prestemos toda su ayuda y toda su colaboración para poder restablecerlo como estaba hasta ahora, después de la lluvia. Así que todo el mundo que se apunte a esa carrera de 100 kilómetros, que no son 100, que lo podéis hacer en 10 kilómetros por persona. Esta mañana le hay en los medios de comunicación que ya había 700 personas inscritas para mañana. Seguro que serán entre 900 y 1000 personas, seguro. ¿Cuál será tu próxima carrera, Alicia? Pues ya nos estamos preparando a tope para el 19 de febrero la carrera de la base de Alcantarilla. Van a ser 14 kilómetros y a disfrutarlo como vamos siempre, con esa intención. ¿Cuántos kilómetros es la carrera que tienes prevista en Alcantarilla? Son 14 kilómetros, hay también una posibilidad para el que se quiera apuntar también y no quiera hacer los 14 kilómetros de hacer 5 kilómetros. Así que insisto, todo el mundo a apuntarse a las carreras, todo el mundo a salir a la calle a hacer deporte, natación, balón mano, baloncesto, pero todos a salir a la calle a hacer deporte. Muchísimas gracias, Alicia. Un placer tenerte con nosotros y agradecer la aportación que nos haces al programa Todo Deporte. Muchísimas gracias, Alicia, por tu tiempo. Hasta siempre y buenos días. Buenos días, un besazo muy fuerte. Están en la sintonía de Radio Torrepacheco, escuchando Todo Deporte. Vamos a hablar ahora del Colegio Hernández Ardieta de Roldán, que ha ganado la fase municipal a Levín, 10-11 años de jugando al atletismo. El pasado 31 de enero, en el pabellón José Ermero Tobar de Roldán, se disputaba la fase final y el colegio conseguía hacerse con la prueba tanto en categoría masculina como femenina. Enhorabuena a los chicos y felicitar a su director, José García Ross, por el trabajo y esfuerzo que hace cada día por los chicos y por el deporte. Pasamos con las crónicas que anteriormente avanzamos. El club amigo baloncesto Torrepacheco, el pasado domingo, día 5 de febrero, a las 18 horas, se enfrentaba al equipo local de Torrepacheco, el equipo Aceitunas Fruyper. El entrenador Paco Yáñez nos hace la crónica, como viene siendo habitual semanalmente. Buenas tardes. En el partido disputado el pasado domingo, el equipo de Torrepacheco perdió el partido que disfrutó en casa ante el cuarto clasificado, Aceitunas Fruyper San José de la Vega, por 70 a 76. Fue un partido que hasta el tercer, finalizar el tercer cuarto, iba dominado claramente por 14 puntos por el equipo de Torrepacheco, pero una salida impresionante del equipo murciano, con un parcial de 0 a 17 en solo 5 minutos del último periodo, dio un vuelco al marcador y a partir de ahí, pues el equipo visitante mantuvo pequeñas diferencias que hicieron que se llevara la victoria. No obstante, el equipo de Torrepacheco que había vencido en el partido de ida, mantiene el Vázquez a favor para un caso de un hipotético empate al finalizar la clasificación. Este sábado, pues, disputa un encuentro también muy complicado en Archena, el sábado a las 7 y media, frente al equipo de UBA Archena, que se encuentra en sexto lugar. Resaltado únicamente que este partido se disputó en la pista cartagenera del polígono Cabezo-Beaza, ya que el equipo de Torrepacheco desplazó a dicha ciudad el encuentro debido a los tristes sucesos que todos sabemos que han ocurrido este fin de semana en la localidad, con lo cual se decidió no disputar ni el encuentro en Torrepacheco y pasarlo a Cartagena. Nada más, muchas gracias por vuestra atención y esperamos contaros mejores noticias la semana que viene. Cambiamos de deporte, vamos a hablar de fútbol sala femenino de primera división y, por supuesto, hay que hablar entonces del Jimby Roldán. El pasado sábado 4 de febrero, las chicas de este equipo del Jimby se enfrentaban al tercero de la clasificación general, el Alcorcón Fútbol Sala en Madrid y el resultado del partido fue 2-0 para el Alcorcón. Este fin de semana juegan en el pabellón Gabriel Pérez de Roldán contra Majada Onda. Será el sábado 12 de febrero a las 11 de la mañana. Allí estaremos para verlos sin lugar a dudas y animar a las chicas, que falta les hace. Seguimos con la crónica, pasamos a la crónica de Balsicas Atlético de Fútbol Club y el pasado domingo día 5 de febrero se suspendía el encuentro por motivo del fuerte viento. Ya el próximo partido será el día 12 de febrero que jugarán el poliportido de Balsicas los cipreses contra Caravaca Club de Fútbol a las 16.30 horas. Y para terminar pasamos con la crónica de Torrepacheco preferente de Fútbol Sala. Su entrenador Nicolás Aparicio nos hacía llegar estas palabras al programa Todo Deporte. Gracias Nicolás. Buenos días al programa Todo Deporte. Me gustaría comentaros la crónica del partido que tuvimos el día 5 de domingo a las 12 de la mañana. Torrepacheco preferente de Fútbol Sala y Campos del Río. Dos equipos con diferentes objetivos. Uno de ellos ser campeón y ascender y nosotros mantenernos en la categoría. El partido concurrió con las despectivas que nosotros pensábamos. Un equipo muy fuerte, un equipo preparado para ascender. Y nosotros debido a las lesiones y debido a las ausencias que tenemos ya para toda la temporada pues luchamos los 7 o 8 que siempre estamos luchando. Hicieron un gran partido. Estuvimos muy bien. Siempre a remolque claro. Siempre íbamos perdiendo. Al final conseguimos un punto importantísimo y en los últimos segundos pudimos quedarnos con los 3 puntos pero la mala suerte y el mal acierto que nos trae toda la temporada pues nos llevó a empatar un partido que se nos complicó y al final pues lo supimos absorber bien. Lo que quiero destacar también es un gran arbitraje que es muy difícil encontrar un buen arbitraje. Hubo pequeños errores pero se puede valorar con un gran arbitraje que tuvimos. Y ya para terminar quisiera pues el equipo y nosotros quisiéramos dar el pésame al accidente que tuvimos el domingo con los chicos de Torre Pacheco de los cuales conocíamos, sobre todo yo, el entrenador. Y hemos decidido que el viernes que jugamos un partido de Copa Federativa este viernes a las 10 de la noche en el pabellón Virgen del Pasico haremos un minuto de silencio y llevaremos plazaretes negros en memoria de estos chicos que los conocíamos. Gracias al programa Todo Deporte y nada más. Suerte. Y ahora vamos con la entrevista que tenemos preparada en la jornada de hoy. Tenemos con nosotros a Félix Nieto. No ha venido solo, ha venido acompañado de pues un montón de armas. Afortunadamente son todas de mentira, pero hacen sus cosas. Vamos a hablar con él que es además integrante de la asociación y practicante del equipo Airsoft Torre Pacheco. Nuestro director, Paco, va a hacerte pues todas las preguntas que pues a los oyentes les gustará saber cuáles son los secretos de este novedoso deporte. Adelante, Paco. Muchísimas gracias, Teo. Hola, Feli. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Muy bien. Gracias. La primera pregunta que te tengo que hacer, Feli, porque yo normalmente suelo entender de todos los deportes, pero sin embargo este me quedo así como un poco fuera. ¿Y qué es Airsoft? ¿Cómo me puedes explicar Airsoft? ¿Qué es? ¿En poquitas palabras? Sí, claro. Bueno, el Airsoft es un juego que está basado en, digamos, en la estrategia de batallas, de simulación militar. Se utilizan en las cuales se utilizan armas, en las cuales son conocidas como réplicas o armas lúdico-deportivas, ALD, que es su, digamos, su denominación. Sí. Y bueno, se emplean disparando bolitas de PVC, tanto pueden ser normales como biodegradables para no dañar el entorno. Y bueno, y estos se emplean en escenarios como antiguos cuarteles militares abandonados, el cual se habilitan para ello, instalaciones, se organizan de cualquier manera. Y bueno, se emplean para este deporte. ¿Y cómo llega esta actividad a tu vida, Feli? Yo te conozco desde que eras un niño y yo me encuentro ahora un Feli totalmente desvinculado de su vida y ahora con un nuevo cambio y me encuentro que es uno de los integrantes de esta nueva actividad. ¿Cómo llega esto a tu vida? Bueno, pues a mi vida llega porque yo de toda la vida me ha gustado muchísimo lo que era la vida militar y bueno, pues como bien sabrás, no pude tenerla. Y bueno, pues yo a través de redes sociales pues estuve buscando, viendo, hasta que encontré la práctica de este juego, que la iba siguiendo a través de redes por el mercado, digamos, por decirlo de alguna manera, fuera de España. Hasta que hace unos años encontré a través de redes que aquí en la zona se estaba practicando y de hecho me puse en contacto con este equipo con el cual estoy jugando y bueno, ya llevo un tiempo practicándolo. ¿De dónde proviene la palabra Airsoft? Airsoft, como bien dice la traducción, viene del inglés, que es aire suave. Es una práctica de aire suave. ¿Y alguna vez te habías planteado antes hacer esta actividad? O sea, cuando eras en una edad, vamos a poner 20, 25 años, ¿te habías planteado hacer esta actividad? Bueno, esta actividad en sí, como tal, no, pero siempre, siempre he tenido el gusanillo de, como todos los niños, de jugar a las pistolas. O sea, que te hace bastante ilusión, por lo que veo. Bueno, ilusión, de hecho, tanta ilusión me hace que he pasado de mi hobby, ha pasado a ser mi vocación, mi profesión, actualmente. ¿Tú esta actividad la haces en un equipo, la haces individual? Bueno, esto normalmente lo hacemos, podemos hacerla individual, en dual o en equipo. Normalmente cualquier persona que vaya a jugar al Airsoft va sola, pero allí en el campo se hacen los equipos y nunca va a ir solo, siempre va jugando en un juego completamente de equipo. Bueno, ¿cómo llega Airsoft a Torre Pacheco? Bueno, Airsoft aquí a Torre Pacheco... ¿Viene de la mano de quién? Viene ahora mismo, pues ha llegado de la mano mía, en este caso de Airsoft Torre Pacheco, y bueno, aquí he venido para quedarme, si no pasa nada, para muchísimo tiempo, pero previamente, hace unos años, no sé exactamente cuánto, hubo un taller que lo inició un antiguo policía local, era un taller de Airsoft que se inició en el velódromo, pero ese proyecto no... No, no cuajó. ¿Es costoso practicar eso? Bueno, no más que cualquier otro deporte. Ahora mismo podríamos tener una iniciación básica, serían unas gafas de seguridad, inclusive no tienes por qué comprar el equipo, puedes alquilarlo, que entre un precio entre 20 y 25 euros, puedes alquilar el equipo. Y hacerse con una réplica, como las que tenemos aquí, de este tipo, ¿requiere tener un permiso de armas? No, no requiere tener un permiso de armas, simplemente ahora mismo, como están consideradas armas de cuarta categoría, requiere un mínimo, que es a partir de 14 años, pero siempre con supervisión, yo bajo mi punto de vista, lo que tengo en tienda, siempre digo que el menor tiene que ir acompañado de un adulto. Muy bien. ¿Tiene reglas? ¿Dentro de su competición hay una regla establecida o no hay regla? ¿Simplemente es un acuerdo en que llegáis los participantes de Airsoft? No, no, sí, hay reglas, además hay reglas de seguridad, hay reglas de distancia, porque no puedes jugar, digamos, a lo loco. Tienes que ponerte siempre tu protección ocular y no disparar a lo loco para no dañar a nadie. Estamos emitiendo el programa a través de Facebook Live y tenemos un mensaje de Ginés García García, que nos manda un saludo para el equipo de Todo Deporte y en especial a Paco, que está viendo la retransmisión a través de Facebook Live. Bueno, pues saludamos a Ginés. Gracias. Muchas gracias, Ginés. Aquí en Torrepacheco, ¿dónde se puede practicar? Aquí en Torrepacheco, por desgracia, ahora mismo no hay ningún campo habilitado, ninguna instalación habilitada, pero bueno, estoy trabajando en ello para ver si en breve podemos tener un sitio para poder dar a conocer a todo el mundo este deporte. Lo que sí tenemos en Torrepacheco es un equipo, ¿no? Porque estoy viendo que hay un equipo que tiene un nombre, ¿cómo se llama este equipo? Este equipo se llama Cuarta Legión, estamos constituidos aquí desde hace ya unos años, aquí en Torrepacheco, y bueno, estamos intentando dar a conocer este deporte cada vez más por toda la zona. ¿Esta actividad la practican tanto chicos como chicas? No. No, 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 la practican también chicas, de hecho, gracias a Dios, se está viendo cada vez más chicas en los terrenos de juego, y espero que en un corto tiempo podamos llegar al 50%, o inclusivo que nos superen. De hecho, el color de... Pues sí, no me he dado cuenta. Es muy femenino. Pues sí, la verdad que sí. Me he traído esta para reivindicar que también las chicas son guerreras. Sí, por supuesto, de siempre. ¿Tenéis pendiente de habilitar aquí en Torrepacheco alguna zona de práctica? Sí, ahora mismo estoy trabajando en ello. No es fácil, pero bueno, estoy trabajando para ver si puedo llegar a optar algún terreno. ¿Has estado en alguna competición importante? Competición importante, yo en participar, no he participado en ninguna, mi equipo sí, pero para mí importante es cuando mi equipo no han llamado que ha habido algún acontecimiento benéfico para recaudar fondos para alguna buena causa, y ahí hemos estado todo el equipo apoyando siempre las causas. Qué bonito. ¿Qué objetivo tiene esta actividad? Esta actividad, pues como objetivo tiene, digamos, fomentar el deporte al aire libre, el deporte de compañerismo, y sobre todo, descargar muchísima adrenalina. ¿Qué tipo de ropa se utiliza para hacerle esta actividad? Bueno, la ropa va en función al nivel que tenga cada uno. Normalmente los iniciados se recomienda que vayan con un calzado o bien bota de montaña, un calzado que los sujete, un pantalón vaquero, y sobre todo las gafas oculares. A partir de ahí, para arriba. Ya los avanzados, pues como habrás visto el poco equipamiento que te he traído hoy aquí, pues vamos con uniformes, botas, guantes, cascos, bueno, subimos de nivel en función a cada uno. ¿Qué medidas de seguridad se utilizan para evitar accidentes? Porque me imagino que es un deporte de riego. Sí, sí, bueno, es un deporte de riego, es un deporte que hay que practicarlo con seguridad, como cualquier deporte. La única, digamos, obligación que hay es ponerte las gafas o la protección ocular. En este caso, llegas al terreno de juego, nada más bajarte del coche cuando vas a entrar, te pones las gafas de protección ocular, obligado. A partir de ahí, existen máscaras faciales para evitar que nos puedan dar con una bolita en la boca o en la cara, y bueno, ya cualquier protección, rodillera, escodera, lo que queramos. Depende de lo loco que estés. Sí, sí, dependiendo. Nos tienes que invitar a ti y a mí un día, a que vayamos, que seguro que nos va a gustar bastante. ¿Dónde debe dirigirse la población de Torre Pacheco si quisieran practicar Airsoft? Bueno, tanto si quisieran practicarlo o como si quisieran información, yo estaría encantado de atenderles ahí en Airsoft Pacheco. ¿Dónde se encuentra Airsoft Pacheco? Porque yo ahora mismo, actualmente, subí de aquí y no me ubica. No me ubica. Actualmente se encuentra entre el taller que era mío, el nieto motor y el CAS, el DHS. El que está en dirección... En dirección a Solos Alcáceres. Ah, perfecto. Estoy ahí ubicado y a cualquier persona que quiera informarse sin ningún tipo de compromiso, ver lo que hay allí y todo, ahí estoy encantado de poder atenderlo. ¿Quieres añadir algo más? Bueno, simplemente lo único que quisiera añadir, porque claro, me han surgido muchas... ¿Dudas? Muchas dudas, no. La gente ya le ha surgido muchas dudas. Y bueno, quisiera comentar que es un juego que no es agresivo, es un juego que no fomenta la violencia y bueno, es un juego que se practica tanto en equipo como individual y es simplemente un juego para pasártelo bien. Y para descargar adrenalina y eliminar estrés. Por supuesto, por supuesto. Pues muchísimas gracias, Félix, por tu tiempo y tu amabilidad. Ha sido un verdadero placer agradecer tus palabras. Espero que tengas mucha suerte, que pronto podamos disfrutar de ese campo que tienes previsto. Desde aquí quisiera dar las gracias a Félix Nieto por acceder a la entrevista. Y ofrecemos este rato tan agradable. Muchísimas gracias, Félix. Un placer y hasta siempre. Muchísimas gracias a vosotros y cuando queráis aquí estoy. Bueno, pues para finalizar el programa, en el próximo programa hablaremos de las noticias deportivas destacadas del municipio de Torre Pacheco y el espacio dedicado a la entrevista. Estará... Ha habido un cambio de última hora. Carmen Vidal, monitora de arte de la Asociación Prometeo. Y nos hablará sobre la cuarta carrera popular solidaria que organiza el día 30 de abril. Y para terminar, pues recordad que esta tarde podrán escuchar y compartir la grabación del programa a través de Facebook, canal de YouTube y mañana en la web del Ayuntamiento de Torre Pacheco. Hasta aquí ha sido todo. Darles las gracias por escucharnos todos los miércoles. Desearles una feliz tarde, un cordial saludo. Hasta el próximo miércoles 15 de febrero a las 13.30. Les esperamos a todos. Muchísimas gracias y un saludo. Buenas tardes. ¡Gracias!